La música. Te has hecho tanto para mí, haz que mi vida sea rendida, limpia y santa, consagrada a mí. Te necesito, yo soy tan querido, mas con tu ayuda puedo vencer. Oh Cristo mío, te voy a darme, tú que has hecho tanto para mí. Oh Cristo mío, te voy a darme, tú que has hecho tanto para mí. Te voy a darme, tú que has hecho tanto para mí.